Y este es el Tropicán de Miguel Alemán Pero que es eso, es puro ritmo y sabor Ay, traiga el agua ardiente y rumpa a beber, traiga el agua ardiente y rumpa a beber Quiero una morena para amanecer Ay, sabroso, sabroso, buen ritmo Y esto se baila hasta las dos de la mañana, claro Ay, traiga el agua ardiente y rumpa a beber, traiga el agua ardiente y rumpa a beber Quiero una morena para amanecer Un saludo para Héctor de Cucara Y nos vamos con el ritmo, el tropical de Miguel Alemán Gracias por ver el video